El arquitecto Kalil Michel proclamó que Hipólito Mejía representa una tragedia para el país. Tras ser juramentado por Danilo Medina, llamó a los miguelistas a sumarse al proyecto del PLD, que según él, encarna el progreso y la tranquilidad. Hoy, como ladrón que se oculta debajo de la niebla de la noche, se ocultan detrás del nombre de papá, tratando de confundir a la población dominicana, para entonces asaltar el poder electoral y destruir la República Dominicana. También denunció que el sector que encabeza Hipólito Mejía dentro del PRD, trata de destruir a Miguel Vargas Maldonado. Lejos de ese PPH, abrazar, buscar, acomodar a Miguel, lo que hicieron fue patearlo y desconsiderarlo. Destruyeron la unidad del PRD. Danilo Medina agradeció el apoyo de Kalil Michel y dijo que su triunfo en primera vuelta es seguro. El regidor PRDista Kalil Michel, quien fue juramentado en el comando de campaña del PLD, prometió trabajar a tiempo completo para garantizar un triunfo contundente de esa organización en primera vuelta. Carlos Derrers, RNN. Hermanos Juan de los Ángeles.